Justamente en medio del cerro de la señorita, si es de este lugar turístico, natural, hay un sitio arqueológico, ¿no? O sea, y se está yendo mucho turismo, tanto de día como de noche. Abundante turismo. Y bueno, no hay medidas de protección del sitio. Tanta erosión que está yendo ahora, más la lluvia y todo eso, está erosionando, va a desaparecer el sitio ahí. Y entonces nosotros hicimos pedidos de información pública, incluso yo siendo un ciudadano, un vecino, en el 2022, que ya es conocido esta historia, he realizado también presentaciones a la comisionada donde me cuente qué es lo que está haciendo, quién le dio permiso para estar en ese cerro, porque bueno, como sabemos en todo lugar de la quebrada, hay varias tierras que no son fiscales, ¿no? El cerro, en una historia que pude armar, tiene escritura. Tiene personas que son uqueñas, unos nueve uqueños, que compraron esas tierras, y que uno de esos es de cien y casi medio pueblo de Uquía, ¿no? De uno, del cual yo también soy descendiente a través de mi padre. Claro. Entonces, ¿quién le dio autorización? Decía una de las preguntas a la comisionada. No responde, porque eso es una usurpación, ir a meterse en un lugar. No, claro, porque la provincia le dio el guiño así para que vaya, ¿no? Para que avancen con nada. Pero allí se ha dispuesto de alguna construcción, hay algún paseo guiado, una caminería dispuesta para que no se haga daño sobre el cerro mismo. ¿Qué es lo que hay concretamente? Bueno, ahí sí, caminaría, ahí hicieron para hacer el circuito turístico de los guías de turismo, hicieron una construcción que es una tipo de garita, donde cobran ahí la entrada. También estaban haciendo una especie de estacionamiento para carpa, algo así ahí, que bueno, con la denuncia de otros vecinos se ha detenido esa obra. El tema es que no hay información, por ejemplo, de qué hacen con la plata que reciben, que cobran ahí a la gente, ¿no? La gente, cuando inició era 100 pesos, ahora creo que 300, 500 guiados de 5.000, o sea, son... y todo eso lo administra el municipio. En Uquilla no se ve ni cambios de ningún tipo, ¿no? Uquilla tiene una sola plaza, donde debería tener otro espacio también público, no hay. Entonces hicieron apertura de calles, hay una calle que pasa por detrás de la iglesia y sale antiguamente, que se conocía como Camino Antiguo, que sale a la Ruta 9. Hoy en día, y por nota que me había respondido una, la comisionada, dice que está en estudio, que van a abrir, no sé cuándo. Eso siempre fue en calle. Uno de los que no conoce, están ahí, vamos a ver cuándo abrimos. Pero respecto al cero de la señorita, nunca han respondido. Justamente eso quería preguntarte, Eduardo, porque recuerdo que en otra oportunidad también estábamos haciendo, estábamos visibilizando el hecho de que se habían hecho muchas fiestas electrónicas o en otra oportunidad, que estaban poniendo como puestos de comida, si no recuerdo mal, y que eso atentaban contra el patrimonio. Claro, o sea, de hacer construcciones en un lugar natural, prácticamente desde el cementerio, hasta ahí llega toda la zona urbana, podemos decir. De ahí todo es natural. Y sin embargo, por ejemplo, si leemos el decreto reglamentario de la protección del patrimonio de la humanidad, no se puede hacer ese tipo de construcciones ahí. Pero claro, como son de la misma gestión, está todo bien, ¿no? A ellos sí, a los vecinos que quieren construir, hay casos en Uquía de gente que quisieron construir cabañas, ¿no? Para recibir al turista, no, no, tienen que respetar lo tradicional, el adobe, pero la comisionada arriba le metió bloque. Ah, sí, porque tiene que mantenerse la arquitectura. Claro, pero sea la ley pareja para todos. Claro. Bueno, miren, lo mismo me está pasando ahora con esta cuestión, con esta cuestión en otra oficina, ¿no? Que es, por ejemplo, el defensor del pueblo. Yo en octubre, como ya la comisionada, todo este año, el año pasado no me respondió. En octubre, 11 de octubre, por ahí, 11 de octubre, se le hizo una presentación en la Defensoría del Pueblo de Humahuaca. ¿Dónde hago el reclamo? Hay una queja para que ellos se ocupen de buscarme esa información, ¿no? Como a eso se dedica el defensor del pueblo, de acuerdo a la ley que tiene. Y bueno, desde esa época, al día de hoy, ya casi cuatro meses, que nunca salió la nota de Humahuaca. Quedó ahí. O sea, quedó como cajoneada, Waldo. Cajoneada, sí, porque incluso yo fui la semana pasada, el martes, estuve en Humahuaca haciendo trámite y fui por el defensor del pueblo y ahí la señora muy amablemente me comunicó con Jujuy y ellos me dijeron, no he impactado la nota acá. O sea que en Casa Central no tienen ni idea de mi nota. De los reclamos que hizo la comunidad, digamos. O sea, cuatro meses, que nos mandaron en hormigas, no sé en qué, o sea, esas son las cuestiones que molestan a nosotros. Yo, esa mañana también me llamaron del defensorío porque estoy subiendo reclamos a las redes, tanto a mi estado de WhatsApp como al Facebook. Sí. Me llamaron, me dijo, quédese tranquilo, don Waldo, mañana viene la mudada y ahí vamos a ver su tema. No estoy renegando, me dijo. Y ahora, mientras tanto, ¿cómo se está gestionando el turismo allí en Uquía? ¿Cómo? ¿Cómo se está gestionando el turismo allí en Uquía? Y el turismo en Uquía lo único que hacen es vender el cerro. No sé, la comisión municipal solo promociona o tiene el cerro, todos los turismos que llegan van al cerro. Incluso en enero había una gente que se habían comunicado conmigo, que son un historiador, algo en literatura, que quería describir sobre la historia de don Takashi Takahashi, sobre el museo que hay en Uquía. Yo he consultado a la Secretaría de Turismo de Uquía, está cerrado. Tampoco se hicieron homenajes a don Takashi, que justamente fue a decir en enero. O sea, no hay, Uquía tiene mucho atractivo turístico. Pero no, poco va al cerro. Incluso los artesanos que están ahí cerca de la iglesia, años antes entraban 10 colectivos, ¿no? De los que venían de turismo. Hoy en día no entra ninguno. Claro. O sea, esas malas políticas que están mal aplicadas, que no conocen, no conocen. Los de la provincia no conocen el territorio. Y los mismos funcionarios de ahí, de Uquía, tampoco. Tampoco se juntan, tampoco se unan a la gente y dicen, miren, ¿qué quieren? ¿Cómo trabajamos? ¿Cómo planificamos para que Uquía salga? No hicieron. Un unilateral y de la comisión, ella hace actividad de ahí, que le lleva a Jujuy muchas veces. Y no invita a la comunidad, nunca recibe una invitación para hacer alguna actividad. Nunca. ¿Y no se ha llegado con alguna nota a la Comisión de Cultura de la Legislatura? Entiendo que en algún momento incluso se había conformado alguna institución que debía velar por el resguardo de lo que es todo el patrimonio de la quebrada de Humahuaca. No recuerdo si era en Comisión de Sitio o un nombre similar que tenían hace unos años, pero no sé en qué quedó todo eso. Sí, en algunas poblaciones, como Humahuaca, bueno, poblaciones grandes, Uquía nunca le tuvieron en cuenta. La gente de patrimonio de la humanidad nunca tuvo en cuenta Uquía. Yo he seguido todo el proceso de la declaración de patrimonio, nominación, postulación, casi 10 años haciéndole nota a la provincia en el tema de patrimonio. Y nunca fueron a Uquía a decir, vecinos, hagamos una comisión de sitio.